Alagare, jardinero de los MEC de Nueva York, de las Águilas Ibaeñas. Parece que vamos a tener nosotros más chance de jugar a Alagare porque viene a jugar. Si, yo quiero eso así. Dime, ¿cuánto tú vas a comenzar? Tú sabes que tuve una operación de hundeo y estoy... Todavía no estoy 100%, pero quise venir temprano para asegurarme que la lesión se ponga 100% para de una vez integrarme al equipo. Si yo lo permito. Los MEC están de acuerdo con eso, me imagino. Claro, claro. Yo, antes de que pase la temporada, ya me aseguré de hablar con ellos para decirles que necesitaba jugar y me dijeron que me aseguren que me ponga bien primero antes de jugar. Háblame, ¿cuál fue la magnitud de esa lesión? ¿Cómo fue? Dime, yo sé que fue que te tiraste, que fue que te chocaste contra la pared. Tú sabes, haciendo jugada ya para... ¿Sabes cómo yo juego? 100% siempre. En los últimos años, me ha pasado varias veces, pero es mi forma de jugar y siempre voy a jugar así. Pisé la pared y cuando se quedó como el espal en la tela, cuando la pared, el tendón se le agarró un poco. Correcto. Pero ya eso está totalmente recuperado, ¿no? Estoy como un 80%, porque me dieron aproximadamente 6 meses. ¿Y qué tú has hecho? Tú no has perdido las condiciones. No, no, nunca, yo no me descuido. Desde que me pasó eso, yo trataba siempre de hacer lo que podía. Tú sabes, no podía correr ni nada de eso, pero me mantenía siendo pesa en la parte de arriba del cuerpo y haciéndome abdominales y esas cosas. ¿Qué tiempo tarda un jugador para recuperarse en su bateo, en su forma de manejarse? Creo que una o dos semanas, sí, está 100% saludable. Y acuerdo con la edad también, cuando no se va poniendo viejo, se va poniendo difícil la cosa, ¿eh? Dime, dime ya finalmente, ¿cómo tú ves la posibilidad de este equipo? Tú eres un veterano, ya tú sabes lo que hay aquí. ¿Cómo tú ves este equipo? La Sáquara siempre, siempre, tú sabes que siempre el equipo, los muchachos se entregan temprano y por eso que me gusta venir aquí, porque tienen un entusiasmo increíble y lo veo bien contento, los muchachos, que eso es lo importante. Correcto. ¿Te vamos a estar viendo por aquí siempre entonces? Sí, yo quiero ya estar aquí todo el tiempo hasta que esté 100% para jugar. Correcto, muchísimas gracias, Agar, y buena suerte. Gracias a ti.